Hola, buenos días, ¿estamos bien? ¿Está grabando esta cosa? Sí, voy a cantar una canción de Luis Miguel, voy a hacer un cover, yo le quiero mandar un saludo inmenso de verdad a YouTube, gracias YouTube, te mando un cariño muy afectuoso, ¿qué más? ¿qué más? A mis suscriptores que los quiero mucho, de verdad, gracias, ¿qué más? A Luis Miguel un abrazo si mira el video, voy a hacer un cover como, como, como lo hago, bueno, y bueno, para todos los que hacen cover, que uno lo hace con el corazón, ¿no? Y qué más, y bueno, vamos a ponerle, yo esto lo hago con un celular, le pido disculpas por el sonido, porque es más que super casero, ¿no? Este es un celular, algún día grabaré con Luis Miguel, bueno, che, vamos a grabar, vamos a ponerle onda, ¿no? Y que sean felices, nada más, dale, vamos. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal, como pretender esta realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Como consolar, como consolar, como consolar, a la rosa negra a tu mirar, como si tu risa, se aniolloche en el jardín, como ha de mentirles, que mañana volverás, como despertar si tú me estás. Como imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal, como pretender esta realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Como imaginar, como imaginar, como imaginar al arroz en el jardín, como si tu risa, se aniolloche en el jardín, como ha de mentirles, que mañana volverás, como despertar si tú me estás. Como imaginar, como imaginar, como imaginar, como imaginar, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Como imaginar, 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 Es verdad Si tú no estás Si tú no estás